Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre Sube la mano y grito Sube la mano y grito Miro para el cielo, me mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre El 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yeah Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Oh Yeah Oh 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 Colombia 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 Oh 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 Sube la mano y grita Yo no soy yo No es mi culpa que se puede 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 No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre